¡Suscríbete al canal! ¡Calabaza! ¡Ay! Ya no se lo que encontraron un nombre ¡Ay! ¡Me gusta Blake! ¡Perfecto! Y si quieres voy a llamar a los estudios pornográficos de una vez ¡Ay! ¡Blake no suena porno! ¡Suena muy porno! ¡Ay tu nombre Luis! Y entra en el mismo número que Chance y Amber y eso ¡Ay no 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 no! ¡Blake no suena porno! Además es un hombre neutro ¡Hola! Hablando de niños ¡Ya llegó! ¿Qué tal? ¡Hola Darius! ¡Uh! Perdón, no voy a interrumpirlos Salud, quería darles las buenas noches ¿Cómo? ¿Ya te vas? Sí Tengo un compromiso tan temprano No, claro, claro Acompáñenos aunque sea un ratito Bueno, solo un ratito, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños! ¡No! ¡Gracias! ¡Tu favorito! ¡Sí! ¡Ay! Dios, esta vista es lo máximo! ¿Lo es? Sí, mira, podemos ver hasta New Jersey de esa cara de vidas todas Oye, ¿te sabes la historia de Alex, la de New Jersey? La no La no ¡Mamá! ¡Cuéntase! ¡Es buenísima! ¡Otro día! ¡Qué hueva ahorita! ¡Ay! ¡Qué extrañes! Bueno, Alex y yo estábamos discutiendo sobre el nombre que nos vamos a poner a nuestro bebé ¿Neta? ¿Le puedo contar? A ver, Josh me propuso Blake Pero yo digo que suena como el nombre de actor a... ¡Claro! Para que también haga teatro ¡Porque! Blake suena a actor por... Sí, pero no lo es Sí, sí lo es Bueno, tiene razón Alex, perdón ¿Viste? Ya, 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 ya Calme ¿Quién quiere otro trato? Yo, yo, yo ¿Tú? ¿Tú? ¿Darios? Bueno, solo uno ¿Quieres que te acompañen? Hombre, amor, aquí quédense, ahorita vuelvo Hola, tú ¿Feliz cumpleaños? ¿De tu departamento? Ajá ¡Gracias! Como finalmente me quedé, pensé que debías tener una Ahora puedes entrar cuando quieras Ah, bueno, eso siempre Incluso cuando yo no esté, quise decir Oye, de verdad, muchas gracias ¡Champaña! ¡Champaña para todos! ¡Chango, saludaste la noche! ¡Salud! ¡Champaña para todos! Sorry, 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 sorry ¿Qué, qué, qué? ¿Te gustó? No, sí, ¿qué es? ¡Champaña! ¡Fuesca, dice! ¡Hey, hey, 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 Josh! No mames, no mames ¿No vas a mirar aquí, amor? Esperen, ahorita regreso ¿Qué, cómo van ahí abajo? Señoras y señores Con ustedes el futuro padre de mi hijo Entonces ¿Cuál es la gran historia que tienes que contar? No, 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 no es una gran historia A ver Ok A ver Cuando era pequeño Estaba obsesionado conmigo Moría por venir Entonces Cuando tenía Once años Mi mamá me sorprendió una mañana diciéndome Alex Empaca una mochila Nos vamos a New York Creo que ha sido La mañana más feliz de toda mi vida Nos subimos a nuestro coche Y recorrimos toda Pensilvania rural Hasta llegar a nuestro hotel en New Jersey No nos alcanzaba para Manhattan Pero Eso no importaba Llegamos tan tarde Que no pudimos llegar a Ciudad Pero salimos a caminar de noche Recuerdo cuando vi del otro lado del Real Pazón Le dije a mi madre ¿Listo o eso? ¿Todas esas luces? Algún día voy a estar ahí Ella se rió y me dijo Sí, Alex Mañana estaremos ahí Y entonces empecé a llorar No podía creer que por fin iba a conocer Manhattan Digo, Jersey City era lo más cercano que había estado de ese lugar Crecí en una granja Crecí en una granja Era algo que solo pasaba en las películas Solo recuerdo El agua oscura Y el cielo negro Todas esas luces ahí en medio Y lo asombrado que estaba ante todas esas posibilidades Y aquí estoy Mirando hacia atrás Si sabes que soy de Jersey City, ¿verdad? No sabía, pensé que eras de Oregon Pero nací en Trenton ¡Ay! De Trenton para el mundo Y aquí estoy Mirando hacia atrás Eh, ya, ya, cabrón Oye, nunca tuve chance de agradecerte ¿Por esto? ¿Cómo no te íbamos a invitar, Darius? No, no, no por la fiesta Por ayudarnos con la renta Yo no podría seguir aquí de no ser por ustedes Y prometo que se los voy a pagar Eso No es nada De verdad Nadie nunca había sido tan amable conmigo Para eso estamos ¡Cuidado! ¡Luego nos vemos! ¡Hey! ¡Regresaste! Alex me contó su historia La de New Jersey Sí, es buenísima, ¿verdad? Que es buenísima Tiene que tenerlo de las luces con la mamá ahí, ¿vale? Bueno, pues ya me voy ¿Cómo? Sí, tengo... Tengo que levantarme temprano Adiós 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 Adiós, Darius Adiós Adiós, Darius Adiós, Darius Adiós, Darius Adiós Eres el hombre Mira, yo sé que esto es... Es difícil, pero... Significa mucho para mí Te amo Me... 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 Me saluda... No... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.